Destinido Destinido Cada recuerdo Aquel momento Cuando te dije el cuento Te quiero Duele Cada recuerdo El primer beso Frente a las puertas de tu Distinguido Distinguido Prepárate Que tu subconsciente Grabe lo que estás a punto de presenciar Una experiencia sin igual En el año dos mil seis Dos mil seis Un grupo de talentosos músicos Se unen Para juntos poner muy en alto El nombre del lugar que los vio nacer Loma de Juárez Villa de Allende Estado de México Lugar donde comenzó la historia Siente su música Para reconquistarte Estiré la primavera Para la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares A escuchar estos dulces cantares Te he pago Y por mas que lo intento Siempre fracaso Y me ganan tus recuerdos Y este si es distinguido Y mi favor es Sentado en sentado En una hielera Y escuchando un corrido, le caí al cuerno de chivo Y me volví a enamorar de ti, no quise hacerlo pero sucedió Puse candados a mi corazón Y nadie te amará como te amo yo En todo el universo, ni nadie ocupará ese lugar No, 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 no Y aquí están, en la batería, José Manuel Luba eléctrica, Juan Garnica Ya hay una semana tomando, tratando de olvidarme de ella Capita baila sin buscanas, y un pelijito de la buena En los teclados, Nicolás de la Cruz Segunda voz, Jacinto Y este es el número uno, primo Tierno de amor Nacimos pa' ser patrones ni modos, si es que le hacemos Nos gusta vivir la vida tomando cerveza y vino Y el corazón, primera voz y bajo eléctrico de la agrupación La voz que le da alegría a la agrupación Frey Santiago Acevedo Te espero en tus mentes y tantos momentos perdidos No sé cómo olvidarte me hace mal Porque aquí en mi corazón todo sigue igual Aún te amo Te miro a diario Pero tú no estás Y ellos son Ellos son los consentidos de Tierra Caliente Sin más preámbulos Aquí está Grupo Distinguido Grupo Distinguido Iniciamos señores En la música de la Tierra Caliente El número uno Distinguido Y es el grito de la chile ¡Bien! Hola, qué tal, buenas noches Hola, qué tal, buenas noches El número uno de la Tierra Caliente Para todos ustedes El saludo convirtiendo a todas las niñas Que ya se encuentran con nosotros Es el número uno ¡Bien! 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 ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando ¿De dónde está ese pinche grito de los borrachos? ¡Bien! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Que suerte me cargó y no quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Lleva gano por grandes cantinas Y nada más por ti chiquitita Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fuego No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo O sea, mi amor obenio opinions grado